Bienvenidos al tour de la casa de un nivel en el kilómetro 13 Esta es una casa muy linda, ahí tienen su garage cerrado, tapado Pasemos adelante Toda la casa ya los focos son de LED Ojos de buey Tienen este como nicho que los recibe Que siempre es bonito porque a veces uno ahora entra a las casas y ¡pum! y ya está en la sala Pero esto evita eso Re bonito, aquí pueden poner un bar en esta esquina Techos altísimos Piso, zócalo Esto sería el comedor Aquí puedo poner la bufetera en este espacio Y esta sería la sala De visitas Con la chimenea funcional Pasemos a la cocina que es Moderna Desayunador Cocina Con Puro granito, creo yo que es granito o es mármol, no yo creo que es granito Y un moderno Siempre techos altos Aquí está el área La instalación para lavadora y secadora El patio de secadora El patio de secadora Que también tiene acceso al jardín Miremos el garage y área de servicio Miren, bonitos techos sólidos Inspirados como en el estilo de Girac Con mucho espacio para guardar herramientas Cosas así El cuarto de servicio Hasta tiene bonitos acabados en la puerta Amplio Un cortina hacia arriba Para almacenar más cosas Y tapar el desorden Bueno Pasemos al área ¿Por qué no les enseñé el jardín antes? Puertas Corredizas Es un jardín amplio No sé si notan Pero esta propiedad hasta está protegida Bueno, primero que no Hay un condominio atrás Que tiene seguridad muy alta Aparte que El condominio ya tiene una muy buena seguridad Acá una muy linda administración Mantiene el condominio nítido Pero no sé si ven eso de ahí Eso es malla eléctrica O sea que aquí estarían re seguros Muy bonito y amplio jardín Como pueden ver Lo mantienen re bien Entrada de servicio al jardín Esto es el cuarto principal Ahí se los voy a enseñar Que también tiene Su propia entrada al jardín Pero regresamos Por donde salimos Baño de visitas Estudio Que podría ser potencialmente Un cuarto de dormitorio El cuarto de la abuela Como quiera Miren esta luz Tiene este efecto Closet de linos blancos Como le quieran decir Techos altos Que es lo que me encanta Y solo es un nivel Me fascina Sala familiar De windows Cuarto principal Todo esto que ven Ya está incluido Claro si no lo quisieran De plano se puede negociar Que lo quiten Su propio acceso al jardín Y el mega walk-in closet Con puertas corredizas Bien lubricadas Vamos a caminar el espacio Para que aprecien Que tan grande es Así en el piso Así miren Que grande Va Baño Con dos Una ducha interesante De lluvia Creo que les dicen Este fue el cuarto principal Ahora vamos A los dos cuartos secundarios Buenos closets Miren Despaciosos Y de madera Solia Su propio baño Pasamos al segundo Cuarto secundario Ahí estará Tal vez es la batería Que ya se está acabando Bueno Aquí concluye nuestro tour De la casa En el kilómetro 13 De un Nivel Que ya se está acabando A los dos cuartos secundarios Gracias.